¡Sí, campeones! ¡Sí! Ovación para Luis Suárez por haber convertido una derrota en una victoria. ¿Quién hubiera pensado que el descartado uruguayo podría ser un crack en el Atlético de Madrid? ¡Nadie! Nadie salvo Leo Messi. La vida en el Barcelona últimamente no ha sido fácil, y pocos han sufrido más que su jugador talismán. Leo Messi. Primero, Bartomeu vendió a su amigo Neymar al PSG. La calidad del equipo cayó tanto que el Barcelona hizo el ridículo no una vez, o dos, sino tres veces seguidas. Allí fue que Messi dijo basta, y envió un fax pidiendo abandonar el club. No solamente se lo negaron, sino que Bartomeu reaccionó con algo así como ¿Sabes qué? Voy a quitarte a tu mejor amigo. Luis Suárez fue descartado del Barcelona por orden de Ronald Koeman, quien estaba controlado por Bartomeu. Leo estaba furioso. Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que eres. Uno de los jugadores más importantes de la historia del club. Y no que te echen como lo hicieron. En medio del caos en el Cup No, Leo realizó una impactante declaración que se convirtió en realidad. Fue una locura lo que hicieron. Se marchó gratis, pagándole su contrato y a un equipo que lucha por lo mismo que nosotros. ¿El resultado? El Atlético de Madrid ganó el título de la Liga 2020-21, con Luis Suárez como su máximo goleador. El uruguayo se vengó de la última junta directiva del Barcelona y de su actual entrenador, anotando 21 goles en 32 partidos y jugando excelente. Probando así que Leo Messi tenía razón. ¿Cómo pudo pensar la junta directiva del Barcelona que desprenderse de Suárez y enviarlo para reforzar a sus rivales directos sería una buena idea? Bueno, no es tan simple como parece. Por supuesto, Messi no es imparcial. No solamente compartieron el campo de juego durante 258 partidos, resultando en 99 participaciones conjuntas de gol, sino que ambos eran grandes amigos. El uruguayo y el argentino fueron vecinos en Casteldefels. Y sus familias eran muy unidas. Sus esposas son grandes amigas. Sus hijos se sientan como si fueran primos y ellos son como sus tíos. Y compartían cada momento juntos. Mudarse a Madrid fue difícil tanto para la familia Messi como para los Suárez. Pero para el Barcelona los negocios son los negocios y nada es personal. Un jugador de 33 años. Era muy difícil de jugar con un delantero de 33 y Leo que va a cumplir 34 sin balón para presionar y tal. Y era necesario hacer un cambio, un cambio de dinámica, que salir a él, que viniera gente más joven. El rendimiento de Suárez estuvo cayendo desde la temporada 2017-18. De 37 goles a 31. Luego 25 y solamente 21 en su temporada final con el Barcelona. La estadística más evidente fueron sus goles europeos, anotando solo dos goles de Champions League en 20 partidos desde 2017 hasta 2019. Y sin anotar un gol de visitante desde 2016. En el Wanda Metropolitano, Suárez contribuyó con 21 goles en la liga. Pero que hicieron una gran diferencia para que el equipo de Simeone levante la copa. Yo ya imaginaba que iba a dar mucha tal en el Atlético de Madrid porque tiene 10 guerreros para coger por él. Y él lo que tiene que hacer es lo que los otros del Atlético de Madrid no hacían, que era meterla adentro y eso lo hace mejor que casi ninguno y cuadra perfectamente en el Atlético de Madrid. Tal como dice el refrán, la basura de uno es el tesoro de otro. Esto demostró ser verdad en el caso de Luis Suárez. Pero ¿qué hay acerca de los comentarios de Messi sobre que el Barcelona refuerza a sus rivales directos? Leo definitivamente tiene razón en este sentido. La cuestión es que nada salió de acuerdo a lo planeado por Bertumeu y la junta directiva del Barcelona. La transferencia de Suárez estaba prevista por todos en el Camp Nou. Solo que él tenía pasajes reservados para Italia y no Madrid. La Juventus era quien intentaba conseguir al uruguayo. Con un obstáculo clave en su camino. El cupo de extranjeros. Suárez estaba cerca de conseguir su pasaporte italiano, lo que facilitaría el fichaje, pero fue entonces que reportó algo extraño en su examen de nacionalidad. Luis debía aprobar un examen B1 de idioma italiano, el cual determinaría sus habilidades de gramática y conversación. Y lo aprobó con las mejores notas. Lo hizo tan bien que se abrió una investigación. Esto reveló que solamente le preguntaron su nombre y que identifique una sandía en una fotografía. Sin un pasaporte europeo, el Barcelona se quedó con un costoso jugador que el club no necesitaba. Y el Atlético de Madrid aprovechó esa oferta en liquidación. La transferencia de Suárez fue un error, pero uno que fue muy difícil de evitar. El Barcelona se quedó con pocas chances. Veremos si pueden redimirse en el próximo mercado de fichajes. Y contratan a los delanteros indicados para poder reemplazarlo. Hasta el momento lo han hecho bien, fichando al mejor reemplazo con el mejor amigo y vecino de Messi. El Kun Agüero. El contrato de Agüero en el City se terminó. Se despidió de todo, se abandonó Manchester como una leyenda. El Kun empacó sus botas y silla pro-gamer. Y ya ha firmado con el Barcelona. No estamos seguros de si es el tipo de jugador que Koeman quiere traer a su equipo. Pero Agüero sin dudas es un elemento clave para mantener a Messi dentro del Cup Nou. La reacción de Leo Messi ante la transferencia de Suárez al Atlético fue acertada en todo sentido. El Barcelona cometió un error. Afortunadamente para los culés, Bertumeu y su trágica junta directiva quedaron afuera. Y ahora es el turno de la puerta de reparar los daños y renovar al club, que es más que un club. Gracias por ver el video.